Siguiente carrera Una de las carreras perronas de esta tarde Se enfrentan A 250 hierbas se enfrentan El socio de la cuadra del venado Contra el JL De la cuadra La Yerobona Este que esta mejor que es el Socio de la cuadra del venado Este monta por Miguel Martínez Esta marcando contra aquel que es el JL de la cuadra La Yerobona No se monta por el JL Este que esta viendo aquí es el socio Se monta por Miguel Martínez Aquel que esta viendo allá es el JL De la cuadra La Yerobona La Yerobona Estan viendo el socio Se monta por Miguel Martínez Estan viendo el JL Monta por Jordi Y ahora vamos para los puertos señores 250 hierbas se tendrán a jugar en su favorito Si perfecto Bajaron aquel caballo En Texas el arretillero A muchos había robado Pa' que no lo conocieran Dejo le puso el chango Sin costura y sin más trucos Por órdenes de su dueño En la cuadra de ferales Tres veces ganó al tremendo Las cosas salieron bien Y empezaron a ponerlo Se decide hacer el cambio La cuadra rancho seco Se amarraron compromisos Volvió el nombre de artillero En trescientas salvecías Le ganó por cuatro cuerpos En China la presumida Y en la antena su alcareto Las dos en trescientas yardas Ganándose mal respeto Yo mismo pese al caballo Catorce, seis fue su tiempo Querían ver si el artillero Podía mantenerse invicto Tres cincuenta al Pancho Villa Fue y le hizo el gustito En su casa y en su pista Y en las riendas desde el brinco Lo retaron con un moro Del estado de Coahuila Tu error desde las puertas Le ganaron la salida Le bajó el fuete Miguel Y le da la luz arriba Un abierto en la antena Con rivales de respeto Se lesiona en la salida Perdió con medio pescuezo Solo le ganó la araña Y revancha no quisieron Su dueño perdió la vida Por azar el destino En Durango el artillero Ya tenía un compromiso Le dedica el triunfo a Pepo Junto con todo su equipo Y este fue el que ganó El socio El socio Con la pasión ya no Vamos a la mató ¡Suscríbete al canal!